Hola, soy Francisco Sariquiey y te doy la bienvenida al vídeo de tareas de la unidad 2 del MOOC de Aprendizaje Cooperativo del INTEF. Dentro del proceso de cinco pasos que te proponemos para incorporar el aprendizaje cooperativo a tus clases, estamos terminando el segundo de ellos. Nos referimos a la organización y creación de un contexto que promueva la cooperación y le otorgue sentido. Para hacerlo, a lo largo de la unidad, has podido tomar contacto con dos elementos clave a la hora de articular ese marco de relación adecuado para las dinámicas de cooperación. En primer lugar, te hemos presentado algunas pautas para el diseño y la gestión de una normativa pensada para potenciar y organizar la cooperación. Todo ello con la intención de que la interacción se ponga al servicio del aprendizaje de todos los estudiantes. En segundo término, nos hemos ocupado de los roles cooperativos, entendidos como una herramienta interesante para dotar de eficacia al trabajo grupal, al tiempo que promovemos que los equipos trabajen con niveles de autonomía y autorregulación mucho más altos. Ahora, te proponemos una tarea pensada para que apliques lo que has aprendido en esta unidad, siguiendo con tu proceso de implantación del aprendizaje cooperativo. Y una vez que has agrupado a los estudiantes, dedica un tiempo a trabajar sobre el contexto, eligiendo entre dos posibles actividades. La primera, establecer un marco normativo que promueva la cooperación. La segunda, hacer una propuesta de roles cooperativos que pueda servirte para dar un paso adelante en la autorregulación grupal. Sobra decir que si te animas a desarrollar ambas actividades, el contexto cooperativo quedará mejor perfilado. Esperamos tus aportaciones. ¡Gracias!